La última por el tema, Alberto, y cambio de tema. ¿Le creés a Fabiola Yañez en su denuncia? No tanto, ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar en Olivo, pero bueno, ella es la víctima, ¿no? Y la víctima tiene siempre la posibilidad, y bueno, ella es inocente, y Alberto es el que tiene que demostrar que no fue todo lo que... Pero pará, ¿por qué no le creés? Porque compartí en algún momento, y lo veía un matrimonio, una pareja que no notaba nada de lo que hoy salió en los medios, ¿no? La verdad que es una sorpresa total para todos, porque si no, los periodistas se hubiesen filtrado en algún lado, imagínate que un presidente golpea, tiene tanta gente a la vuelta en un lugar público como este, Olivo, es raro, por lo menos raro, ¿no? Que no haya salido ni nadie a denunciar esto, a filtrar unas cosas como esta, a filtrar una foto de un cumpleaños, no se va a filtrar que el presidente es violento, ¿no? La verdad que tiene algún grado de... Tendrá que defenderse, ¿no?